Hola, muy buen y genial día. Somos Mariela, Mora y Julio de Sintiendo Rutas. Es nuestro sueño. Presentamos este nuevo vídeo, esperando que lo disfrutes. No te olvides de suscribirte y darle like, que es la manera que nos ayudaste. Las dos mechas, las mechas de guagua. Guagua es otro ladrón. ¿Cómo estás? ¿Mora? ¿Vení acá? Mora. Nos van a retar ahí los pescadores. Acá me dicen ni algo. Las dos mechas, esa noche hay comilona en Playa Paraná, Puerto Madryn, con las dos mechas. Al amigo le quisieron robar, le robaron la batería, para eso le rompieron acá. Así que improvisó con un vidrio de madera. ¡Vamos! 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 Sintiendo Rutas. Más fuerte que las Puertas Pentágono. Vean las mechas. Mechas por todo el país, son unas cucarachas, aparecen de todos lados. Bueno, vamos a preparar la cena. ¡Otra vez! Bueno amigos, acá estamos en la Pan Life, hoy con Diego Torres. Diego Miranda. Diego Miranda Torres. La mechita a la Mariela Alejandra Morandi, la del Bailando. No. Y un vino calia. No nos pagaron, eh. No nos pagaron. Vamos a tomar este porque... El menú. Y el menú asado. Un asado que ahora lo vamos a asalar. Vamos al chorizo, asado, al horno. No. Porque no había ni para la leña, señores. Ni para la leña. Diego, hacéis de camaragüera un ratito. A ver. Bueno, ya vieron el camino que hicimos con las dos supermechas para llegar hasta Playa Paraná. Totalmente recomendable. Uno de los mejores lugares para pernozar con motorhome, acá en la enorme ciudad hermosa de Puerto Madre. Para ver las estrellas. No saben cómo se ve la Vía Láctica. Quise ver con mi iPhone. iPhone marca Motorola. Motorola 1 o 2. Y no, la verdad que no, no se ve el cielo. Che, ¿qué le pasó a tu copiloto? Quiero saber. Ah, ya ha venido tomando cerveza porque salió afuera y se marió. Se marió. Mentira. Bueno, voy a hablar un poco yo. Voy a robar el protagonismo en la cámara. Está lleno de pescadores. No se va a llegar a ganar ni a palo. Por lo tanto, vamos pescando y nosotros venimos con nuestros silenciadores a interrumpir y espantarles los peces. Que acá Don Julio dice que no... Los ruidos no nos molestan. Y encima muchas maniobras para estacionar. Son tan silenciosas. ¿Lo estás asesinando? ¿Sabes para qué? ¿Para que largue toda la grasa? Para que largue toda la grasa, nos engordemos los gorditos. Tarde. Sí. Los poni los más o menos prolijos así después para dar las vueltas. Para que no explote. Estamos en el aire. Bueno, ya le pusimos, le pusiste sal, pimienta a gusto. Los pinchamos. Y ahora van directamente al horno. Con la crometal. A ver, mostrar acá la vanlife. Auspicia cronometal. Cronometal. Encintiendo rutas. Un poquito más de gas. Y bueno, ahora solo hay que esperar. Ahora lo vamos a hornear nosotros también, ¿no? Porque está prendida la calefacción. Ah, sí, mostrar ahí la calefacción. Ahora vamos a ver cuántos grados tenemos adentro. Estaramos con veinticuatro. Veinticuatro. En un rato... Vamos a ver allá. Mostremos... ¡Salud, mi corazón! La súper ensalada con tomate y lechuga que hizo Mariela. Mora, Mora. Y Mora, que está ahí pendiente de todo. Morandi. ¿Cómo tu apellido? Es una de las razones. ¿En serio? ¿Está saliendo eso? ¡Está saliendo el asadito, señores! Tuvimos... Viene bien el chimichurri. Se nota el chimichurri, ¿no? Sí, la sal y el picante, la pimienta también. Se nota, se nota. Como verán, hicimos chorizo a la salada. Chorizo a la salada con pimienta. Ah, mentira, los chorizos no se le echa nada. Bueno, vamos a comer choripanes con el amigo Diego y la amiga Mariela. Con ensalada. Ahora vamos a hacer con chimichurri. Vamos a sacar acá. Y el pan. Mirá la otra, se despertó. Mirá la mora. Ay, siente el olorcito. Siente el olorcito, se despertó. Espero que esto no esté cagando la filmación. Se produjo un error, envía tus comentarios. Ay, ya. Está chorriendo agua. ¿Qué estás tomando, Julio? Agua mineral con... ¿A ver, mostrame eso? Estamos tomando un... Un durazno. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Qué menú, eh. Qué mesasa. Esta vez mesasa. A ver, miren. Después la congelás y me haces una foto de esta. No. Ah, sí. Eeehhhhhhhhh. Gracias Diosito. Qué más le van a decir. Mira, no me le falta. aso de studios. No se ve mucho atando esta voz ¿Cómo es? Este es el bocado perfecto Miralo Bueno tendría que Vamos a hacer un brindis Eso Nos queridamos con agua ¿Cómo es? Dos veces Bueno gracias chicos Salud Gracias gente, gracias para todos los que están mirando Salud, un provecho ¿Qué más le podemos pedir a Dios, no? ¿Qué más? Tenemos zanahoria, lechuga y asado Y encima donde estamos Y encima donde estamos, si ustedes vieran ¡Guau! Bueno, acá, anoche donde estuvimos comiendo ahí con Diego Miranda Y miren el regalito donde estábamos Había alguien que quería salir, ¿no? Las fotos soñan El agua A un par de metros de la camioneta Qué linda sensación Hay un bargo encallado Y el sol saliendo Así amanecimos hoy día La verdad que sí, hoy ya es un día frío Y acá Hay las dos mechas Un lugar increíblemente soñado Así que ¿Qué más le podés pedir? Al universo Al universo Me parecía una ballena acá al lado Increíblemente Me parecía escuchar una ballena Por acá cerquita Allá Allá hay una ballena Lástima que vengan aquellos con aquellas lanchas Ahí hay una ballena Ahí hay una ballena Un par de metros de la playa Ahí se la ve Qué lindo Ahí hay un barco encallado No sé si lo ven ustedes Ahí Ya anoche dije Acá parece que hay un barco encallado Y el sol ahí ahora saliendo Y bueno Vamos a tener que salir a caminar Así mostramos un poquito Una mañana más De este ir viajando Yo creo que acá estamos en el momento Indicado Aquí estamos ahorita Al lado del agua No te vaya a caer el agua Una ballena al lado De la orilla Qué increíble Bueno Vamos a ver si aceleramos Melchis, melchis, melchis Playa Paraná Esto es increíble Esto en verano De ser Al lugar forado Pero allá atrás Está el mar Señores Y nosotros Terminando de desayunar Con Diego Miranda De la Vega Mariela Morandi De R De la vida Y de la vida Morita Morita Ay pobre pierna Y yo El Julio Desintiendo rutas Bueno gente Qué más Qué más Qué más Le podemos pedir A la vida Si estamos acá En una situación Mirá Allá hay un voltecito Una ballenita al lado Está esperando ahí quietito Acá disfrutando De un desayuno En esta van life No es por hacer la propaganda Dejame mostrarlo De adentro Miren lo que es esto Señores Crema de avellana Con no sé qué Mañana De vivir viajando Donde estamos tratando De llegar a las cuevas Que tenemos que llegar Con marea baja Nos encontramos Con esta obra de arte No no mora No rompa la obra de arte Y un lobito Y un lobito Hola lobito Ahí está el carburando Ahí está el carburando A veces se lo quiere comer ¿Quiere el lobito comer eso? No sé Pero está ahí cerca Un lobito sumó la cabeza Y el lobito Lobito Bueno Acá estamos con los chicos Hemos salido Hace una caminata Y nos encontramos Con este castillo No mora Con un castillito De alguien que sé Que está aburrido Ahí está la entrada El arbolito al fondo Y bueno Acá estamos tratando De llegar A las cuevas Tenemos que llegar Con marea baja Así que bueno Más luego Seguimos mostrando Ahí está el lobito Lobito Se te fue Sale cuando sale el pájaro Ahí hay un lobito ¿Pero que no hay que no? No sé Porque está el cual Sale el pájaro El pájaro Lobito 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 Voy a dar una persecución Ahí abajo del agua ¿El lobito o viste como nada? El lobito Se quiere comer ¿Cómo se llama? Comorán Cormorán Cormorán No aparecieron más ninguno Los dos Se comieron entre los dos ¿Y mora? ¿Qué pasó con mora? Y mora Por lo que sale el lobito Acá, mirá Acá está uno Y el otro Lo aparecimos No Bueno Sigamos chicos Que nos quedan buenos Ahí está el lobito Y muchas gracias Por haber compartido Este video con nosotros No te olvides De suscribirte Activa la campanita Y darle like Si te gustó el video ¡Gracias!